de los espectáculos en esta mañana de lunes gracias por iniciar semana con nosotros llegamos con toda la información del mundo de espectáculo ya saben que siempre lo tenemos bien fresco con lo que sucede en el mundo de la farándula y arrancamos con este fin de semana y es que la cantante regiomontana Gloria Trevi llegó a sus dos presentaciones que justamente te tuvo este fin de semana con su gente con su raza como dice la cantante Gloria Trevi dos fechas completamente sold out que bueno pues también de repente estuvieron señalando que no que si el domo care era solamente 75% que aquí no se ve el 75% de asistencia al público el lugar estaba a reventar eso es una realidad y es que bueno la cantante sabemos lo exitosa que es días antes había logrado pues vender la totalidad de sus boletos y estamos viendo parte de las imágenes justamente esta tremenda fiesta que se vivió si viernes y sábado porque hay que reconocer que Gloria bueno es una fiesta totalmente algo un tremendo ambientazo la gente desde el primer minuto que se era la cantante se paró y nunca más se volvieron a sentar y la cantante los mantuvo arriba en ánimo y en ambiente todo el tiempo claro incluso en las baladas la gente estaba de pie cantando prendiendo sus celulares y ya saben poniendo ese espectáculo de luces en todo el lugar la cantante se mostró agradecida y pues la verdad muy feliz de estar en casa decía ya los extrañaba extrañaba a mi gente a mis paisanos pero bueno pues así estuvo justamente la cantante regiomontana cumpliendo con dos funciones de las cuales aquí le presentamos un poco si la verdad es que si se armó una tremenda fiesta en estas dos noches viernes y sábado con la presentación de Gloria Trevi quien regresa el próximo mes de diciembre a presentarse una vez aquí en casa en la sultana del norte vámonos a información completamente diferente y fíjese que este fin de semana quienes la pasaron un poquito mal y tuvieron momentos de tensión fueron los cadetes de Linares de Homero Guerrero Junior a quien estamos viendo justamente en pantalla porque la madrugada de este domingo al finalizar una presentación en Guanajuato sufrieron un percance y estamos viendo estas imágenes justamente en pantalla y las cuales bueno salieron a través de las redes sociales sufrieron un accidente automovilístico bastante aparatoso pero afortunadamente bueno no hubo pues personas que perdieran la vida en este accidente a pesar de lo grave que se veía eso sí Homero Guerrero Junior desgraciadamente se quebró uno de sus pies fue el más afectado en este incidente que pasó como le menciono en plena madrugada de este domingo a su regreso de una presentación allá en Guanajuato la agrupación estuvo compartiendo estas fotografías y el estado de salud y todos los hechos a través de las redes sociales y bueno muchas personas estaban un poco preocupadas incluso también de repente hay algunos medios que como mal informando que el cantante principal se encontraba en estado delicado y muy grave bueno no ayer Homero Guerrero hizo justamente un video se ve bien de entre lo que cabe eso sí dijo que se había roto un pie venía en traslado hacia Monterrey en una ambulancia aquí parte de las declaraciones del líder de los caletes de Linares hola raza todos los fans y seguidores de Cayetano de Monterrey unión muchas gracias por su apoyo y me quebré el pie pero ya voy a sin un día a la ambulancia el accidente fue al Guanajuato y bueno un nueve y un más antiguo pero bendito sea Dios me dio otra oportunidad espero van a subir fotos del accidente bueno esto lo compartió ayer por la tarde Homero Guerrero y bueno pues qué bueno que entre lo que cabe está bien y ya fue intervenido justamente ayer por la tarde noche aquí en la ciudad de Monterrey vámonos ahora información internacional y platiquemos ahora de este caso de Alec Baldwin lo cual sin duda pues dio mucho de qué hablar y explotó esta noticia a través de las redes sociales a nivel mundial la semana pasada con este incidente que bueno difícil aún de creer aunque desgraciadamente no ha sido la primera vez en que bueno el actor pues desgraciadamente asesinó por accidente y aunque se escuche raro sin querer pues a esta directora Jalena Hutchins durante un set de filmación de la cinta Ross allá en Nuevo México este fin de semana han salido mucha información referente a este tema también estamos viendo parte de las imágenes donde se hizo una vigilia este fin de semana en honor a la directora y también un momento muy pues fuerte este fin de semana fue cuando el actor tuvo la oportunidad de encontrarse por primera vez con Matthew Hutchins que es el viudo ahora de esta directora así mismo con el hijo de pues también de esta directora que murió este pasada esta pasada semana como le mencionamos en este set de grabación se han dicho muchas noticias al respecto que cómo había sido que cómo había sido pues que le pegó a dos personas con el mismo proyectil ayer un programa internacional comentaba que bueno esto se dio mientras estaban ensayando una escena justamente en la que el actor pues disparaba una pistola la escena se ensayaba mientras él apuntaba justamente a la cámara en la cual atrás estaba esta directora y en una de esas maniobras bueno la pistola se dispara atraviesa justamente a la directora y le peca también al director quien se encontraba pues atrás de Jalina y quien el cual terminó herido también durante esta situación desgraciadamente ella fue quien perdió la vida este fin de semana le menciono que mucha información salió entre ellas que bueno pues estaban también investigando a la persona encargada de dar esta arma la cual tenía pues las balas de verdad es una joven quien también sacaron una entrevista recientemente de que hace dos meses ella hablaba de un nuevo proyecto que tiene una película western que era pues prácticamente esta y que le daba un poco de nervio porque eran sus primeras veces manejando pues esta situación de armas la chica quien fue la responsable de dar el arma es hija de un famoso también trabajador que se ha dedicado a esto toda su vida ha aprendido de su padre y bueno pues esta era de los primeros trabajos que hacía justamente el manejo de armas y terminó así esta situación hay una investigación todavía en proceso y bueno pues estamos al pendiente pero aquí parte de las imágenes de esa vigilia que se hizo este fin de semana recordando a Jalina y también las imágenes del actor reencontrándose con el viudo e hijo de esta mujer que tristemente falleció la información de los espectáculos en este lunes como siempre que tenga un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!